¡Levanta, vienen! Desplegados, están atentos. Tienen que estar por aquí. Si lo tenéis a tiro, disparad. Aniquilad a ese hijo de puta lo antes posible. ¡Suscríbete! Silencio, he oído algo. Comando ECO 3-1, le tenemos. Preparando pacificación y transporte. Saltaremos por la esquina noroeste de... ¡Suscríbete! 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 La patrulla ECO nos responde. Si no atrapamos a ese sujeto, el comando nos va a poner firmes. Despliegaos. Tres metros de separación. Comando aquí, Hotel 2-6, solicitando apoyo de invocadores y robots. Delta 3-2 buscando objetivo. ¡Enviad refuerzos! ¡Abrid! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Déjanos en paz! ¡Informadme! ¡Más rápido! ¡Todo en orden! ¡Déjenme en paz! ¿Has visto a este hombre? ¡A mi enemigo local! ¡Contenedlo! ¿Habéis visto eso? ¡Mierda! ¡Me han alcanzado, joder! ¡Me han alcanzado! 1-2-4, lo tenemos. ¡Aviso a todas las unidades! ¡Reúnanse en la localización de Bravo 2-4 al este de la plaza de la estatua, transcribiendo coordenadas exactas! ¡A desplazarse! ¡Necesito ayuda! ¡Bripe! ¡Contened al objetivo! ¡Nos acercamos! ¡Nos estamos quedando sin tiradores! ¡Arriba! ¡Me han alcanzado, joder! ¡Detrás de los barriles! ¡Me han alcanzado! ¡Me han alcanzado! ¡Me han alcanzado! ¡Alejaos! ¡Hombre abatido! ¡Podéis ver luz! ¡Poneos a cubierto! ¡Enemigo localizado! ¡Me ha alcanzado! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Patrulla! ¡Conjetivo de la fuerza! ¡Aaah! 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 ¡Me han alcanzado! ¡Maldición! ¡Estoy arrinconado! ¡Granada! ¡Bajo abajo! ¡Bajo abajo! ¡Bajo asesado! ¡Mierda, mierda! ¡Me ha... ¡Aaah! ¡Otro menos! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Necesito apoyo ya! ¡Ah! ¡Patrulla arriba! ¡Oh, lalook... ¡ пуéotra! ¡Asilverde! ¡icio de vista a! ¡Alas nueve! ¡Junto a las 9! ¡Junto a la puerta! ¡Aao! ¡A no! ¡A allocated! ¡Me atré! ¡Necesito ayuda! ¡Me han alcanzado! ¡Mover el culo tiene que venir por aquí! ¡Volvete atrás de ese carro! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, pinta! ¡No puedo Robbie! ¡Me extraño el culo! ¡Y nos encantará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva el culo! ¡Esta es el culo! Retroceder, retroceder. Agachad la maldita cabeza. Me la ha alcanzado. Estoy listo. Colocándome en cabeza. Objetivo perdido. Que alguien le ha dado un torniquete. Ahí. Aviso a todas las unidades. Regresen al punto de agrupamiento Charlie y esperen apoyo robot. Hay que acabar con el objetivo. Olvídense de los lugareños y habrán fútbol discriminado si es necesario. Comando, aquí Charlie 26. Hemos perdido de vista el objetivo. Pasamos a registrar los de vista. Atención, vista. Objetivo abajo. Y a la mierda. Patrulla adelante. Necesito fuego de cobertura. Mantenedlo arrinconado. ¿Ves esa mierda? ¡Negativo! ¡Me ha alcanzado! ¡Me ha alcanzado! ¡Alejaos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Cubriendo la retaguardia! ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡A vuestra izquierda! ¡Lanzando para la derecha! ¡Mierda! ¿Ves esa mierda? Recibido. Me estoy acercando. ¡Acubierto! ¡Patrulla en marcha! ¡Objetivo localizado! ¡Más en el pato! ¡Colocándome en posición! ¡Curco a la puerta! ¡En posición! ¡Mierda! ¡Papacar la puerta! ¡Granada! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Mover el trasero! ¡Otemigo localizado! ¡Mierda! ¡No disparen! ¿Has visto al fugitivo? ¡Es él! ¡Vamos al mundo al suelo! ¡Han eliminado a toda mi patrulla! ¡Mierda! ¡Ah, maldita sea! ¡Junto a la puerta! Comando Chavis 2-6 Necesito saber el tiempo estimado de llegada para el apoyo, robot ¡Cobro baldo! ¡Atentos! ¡El robot irá encabeza! ¡El resto a formado! ¡Poneos a cubiertos! ¡Recibidos! ¡Mierda, atentado! ¡El robot irá encabeza! ¡Mmm! ¡Adiós a la huida fácil! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Habéis visto al... ¡Mierda, atentado! ¡Mierda, atentado! ¡Mierda, atentado! ¡Mierda, atentado! ¡Recibido! ¡Al suelo! ¡Está atrasado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Granada de fragmentación! ¡Patrulla a moverse! ¡Enemigo localizado! ¡Objetivo abajo! ¡Colocando! ¡No! ¡Muégalo! ¡Recibido! ¡Me han alcanzado! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Me han alcanzado a rolar! ¡Maldito sea! ¡Granada de fragmentación! ¡Patrulla arriba! ¡Me han alcanzado! ¡Tenemos que... ¡Hombre abatido! ¡Mierda! ¡Lo han abatido! ¡No entendí nada! ¡Recibido avanzando! ¡No! ¡Para chata maldita capua! ¡¿Qué? ¡Va! ¡No os hace muestra! ¡Han eliminado a toda mi patrulla! ¡Ya te tengo! ¡Granada! ¡Me han alcanzado! Tenemos que seguir a ese helicóptero. Helicóptero único 2-4, entregue la carga restante en LZ-1 meta para apoyar al invocador fascico. Recibido el comando e informo de que mis instrumentos no aparecen en buen estado. Solicito retirar de la vez entregada la carga. Desplegando D-57. ¡Ha cubierto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Pretocedé, retocedé! ¡Es él! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cubridme! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Agай, Jeraldo Foto! Ah, hijo de puta! ¡ентов esos facículos! ¡Mierda, mierda! ¡Cubridme! ¡Aquí necesito ayuda cuanto antes! El objetivo permanece activo. India 2-4, prepárese para la invocación facilitada. ¡Poneos a cubierto! ¡Necesito fuego a la cobertura! Comando aquí, helicóptero ECO-24. Tengo un avería y el motor de combustible. ¡No puedo despegar! Recibido. Impulsión de reparación. Helicóptero ECO-24. ¡Esperen! ¡Por Dios, no puedo! Comando aquí, helicóptero ECO-24. La avería aparece eléctrica. ¡Un momento! ¡Mueve que esté aquí! ¡Vamos, helicóptero! ¡Dame fuego de cobertura! ¡Le han dado a uno! ¡Abrachad la matiza en la oreja! ¡Movemos, tercero! ¡Nos abrigamos! ¡En la gama! ¡Pastrulla, adelante! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Foleo su movimiento! ¡Tengo contacto visual! ¡Hombre abatido! ¡Me han alcanzado! ¡Estoy solo! ¡Hombre abatido a toda la patrulla! ¡Enfía los recueltos! ¡Fuego de cobertura! Si piensas marcharte, ahora es el momento. Espero que recuerdes tu entrenamiento de vuelo, hermano. No dudé de ti ni por un instante. No dudé de ti ni por un instante.